. Y cada vez que Kylie Jenner comparte una foto de su maquillaje o de su ropa se convierte en tendencia. Ahora esta imagen ha hecho que se cree un nuevo manicure, una manicura, porque es una imagen de cuando ella le agarró la hijita, la mano de su hijita Stormi, y ahora esa foto inspiró esta manicura que parece ser un modelo del pulgar de Kylie con la manita de la nena adheridos a un dedo. A lo que hemos llegado, bueno, aseguran que es horripilante, que es grotesca, yo estoy de acuerdo, pero el salón que la diseñó tiene decenas de miles de likes y hay muchas personas que se la están haciendo. 40 veces para ella, y ella me atendeu después de mucho tiempo, gracias a Dios, llorando mucho. La joven vio a su maestro de geografía.